Este me vino la idea de recuperar este tecomate en esto, estos son tecomates de que estaban, de que la otra parte estaba dañada. Y entonces, vea, pero la otra parte estaba buena, que era esta. ¿No es de desperdicia? Ajá, no es de desperdicia. Excelente. Sí, así es. Bueno, la invitación, ¿a dónde se mantienen ustedes por lo general? Por lo general me mantengo pues en la fiesta, digamos, fiesta. En toda la fiesta, ¿de dónde es usted? De San Juan Pico. De San Juan Pico. Este ahorita vamos, el jueves estamos en el desfile de San Salvador. ¿Cuándo? El jueves. ¿Va para San Salvador? Sí, primero de agosto, estamos en San Salvador, ahí los pueden ver. Vea, con todos los atuendos, vea, con bastante producción. Vea, jueves primero. Julio César Molina. Muchas gracias, don Julio. Muy fino. Bueno. Ahí tenemos entonces la invitación. Gracias, don Julio. Bueno. Bueno, qué bonito, miren, el rescate cultural. Hemos hablado hoy con un fotoperiodista. Y hoy ya platicamos también con don Julio, quien está también rescatando la cultura también de nuestro querido El Salvador. Imagínense, estas son las historias que podemos conocer nosotros con una caminadita que vemos acá frente a nuestra Catedral de Santa Ana. En cada lugar. En cada lugar. Mucho gusto. ¡Salud! Ahí lo vamos a saludar. ¡Cuídense! ¡Bendiciones! ¡Feliz fiesta, Julio! ¡Muchas bendiciones, amigos! ¡Eso! ¡Cosa seria! ¡Saludos! ¡Cuídense! Bueno, miren, ahí tenemos unos amigos que conocieron Texas Tepeque. Saludos a la linda gente de Texas también. Bueno. Voy entonces ahorita a adentrarme, a adentrarme ahorita acá a la iglesia. Les decía hoy la solemne misa por Nuestra Señora de Santa Ana. Estamos de fiestas. Así que también entonces la invitación a ustedes que a lo mejor todavía está como que planificando, ¿no? El que es lo que va a hacer este día, pues ya saben, ¿no? Al menos nosotros estamos claros. Diez de la mañana, miren. Solemne misa por Nuestra Señora de Santa Ana. Diez de la mañana, me imagino que fueron puntuales en iniciar. Después de eso, pues, el hecho de que estamos esperando para la tarde también la procesión. Esto está bastante lleno, señores. Les voy a mostrar desde aquí atrás más o menos. Hay una gran cantidad de gente que ha venido también a visitar nuestra patrona. Nuestra Señora de Santa Ana también. Es que estamos de fiesta. Así que le voy a tratar más o menos de mostrar por acá. Desde aquí les voy a mostrar para que ustedes vean cómo está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!